Conmocionados se encuentran los candelareños tras el asesinato de una mujer de 26 años de edad, identificada como Diana Patricia Barona Romero en su lugar de residencia, ubicada en la Carrera Séptima con Calle Sexa en el barrio La Unión del Corregimiento El Cabullal. Los hechos se registraron cuando la víctima, quien actualmente residía con su abuela materna, se encontraba alisando a su hija al parecer para enviarla a estudiar. Su expareja sentimental identificada como Milton Fabián Romero Barona ingresó a la vivienda con la excusa que supuestamente quería ver a la menor. Al percatarse de la presencia de Diana, se abalanza contra ella agrediéndola con arma blanca en repetidas oportunidades en el cuello, abdomen y espalda, provocando su muerte y posteriormente prendiendo la huida. Las autoridades lograron confirmar que la víctima fatal el pasado 6 de agosto del presente año denunció a su expareja sentimental ya que el día anterior la había amenazado con quitarle la vida y por ello se habría brindado protección. Casos como este siguen generando pánico en las mujeres del departamento del Valle, quienes manifiestan que las rutas de atención y las supuestas medidas que se brindan para ellas tras denunciar no están sirviendo de nada.